Si, algo Uy, se lia, eh Que buena, pavete Uff, ni de coña, ¿no? ¡Aparte, hijo de puta! ¡Oh! ¡Aaaaaa! ¡Oh! Literalmente, níker, casillas en su prime ¡Let's go! ¡Qué bueno! Pero en verdad entraba Se la ha jugado mucho, pero ¡Dios! ¡Qué buena, bro! ¿Cómo se ha tirado así, eh? Se ha tirado, pero alargándose, chaval Como Courtois, bro ¡Qué buena, tío! ¡Vaya huevos, eh! Miren el tamaño de esos huevos.jpg, bro ¡Qué buena, tío!